Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, bueno, preparando este mensaje por algo que vamos a ponerle mucho énfasis en el texto. Empecé a recordarme y, bueno, orando, buscando al Señor cómo transmitir mejor este mensaje. Lo que me venía a mi mente, a mi corazón, era un dicho o algo que me enseñó mi mamá. Lo digo como un dicho, pero realmente era una enseñanza y que durante mucho tiempo me ha servido. Me ha servido. No estoy diciendo que sea algo bueno, correcto, sino que sencillamente ha sido algo útil. Y luego entendí también por qué ella lo mencionaba, o sea, me lo enseñó y lo vivió tal vez en su momento o en momentos difíciles de su vida. Ella decía, una mala noche en cualquier lugar se pasa. Yo no sé a cuántos le dijeron eso alguna vez en su casa. ¿Ah? A mí sí. Entonces, algunos levantaron su mano. Bueno, y entonces yo dije, bueno, sí es cierto, una mala noche en cualquier lado se pasa. Y de patojo, pues, en esas travesuras que de repente hacía, me quedaba en algún lugar, ¿verdad? No importaba si era un piso, un alfombro, un petate, ¿verdad? Luego ya me sirvió también en el ministerio, lo mismo, me quedaba en hamacas, en bancas de iglesia. Me recuerdo de uno en Jalapa que fuimos a predicar a través del ministerio Jesús el Señor de Guatemala. Y el lugar estaba el pastor o la iglesia, después les diré cómo en algún momento contaremos cómo es la historia de Jesús el Señor de Guatemala, pero se contactaban iglesias, se iba a predicar y se reclutaban intercesores. Así que una iglesia en Jalapa nos pidió que llegáramos. Pero cuando terminó el evento, que fue glorioso, oramos por todos, reclutamos los intercesores, compartimos la visión de Jesús el Señor de Guatemala, lo que era el ejército de oración. Pero cuando terminó el evento, el pastor nos llevó a la puerta y nos dijo, en el hotel tal está su habitación. Buenas noches, ahí nos vemos y nos cerró la puerta. Era invierno, así que, pues, dijimos, bueno, hay que caminar hacia el hotel, ¿verdad? Con otros dos amigos, entre ellos el pastor Rigoberto González, allá de San Marcos. Y otro amigo, un alemán. O sea, ahorita me recuerdo que era el alemán el que iba, es un amigo alemán que estaba haciendo una sumisión aquí en Guatemala. Y entonces los tres empezamos a caminar y empezó a llover, pero una lluvia así torrencial. Tuvimos que quitarnos los zapatos, los calcetines, remangarnos el pantalón, ¿verdad? Pasar una calle que era donde de plano pasaba un río, pero era una de las calles de ahí del municipio, ¿verdad? Entonces, llegamos al lugar, ya se imaginan cómo llegamos. Y el hotel, pues, tardaron un poco en abrirnos porque no había nadie, hubo que conseguir a la persona. A todo esto eran como las doce de la noche, ¿verdad? Una de la mañana, y yo con la idea, una mala noche, en cualquier lado se pasa. No les cuento más, ahí era un hotel con habitaciones, sí, ¿verdad? O sea, cuartos, o sea, algo que se había levantado y que eran cuartos. No tenía baño propio, ¿verdad? Habían solo dos catres en la noche para ir al baño, había que irse sobre el agua porque el agua llenó la habitación. Y yo con la idea, una mala noche, en cualquier lado se pasa. Hasta que llegó el amanecer y, bueno, ya pudimos salir de esa mala noche. ¿Por qué les cuento esto? Yo quiero que abra su Biblia para empezar en Juan capítulo 15. Por supuesto, también vinieron a mi corazón al meditar en ese mensaje, vinieron a mi, o a mi mente, más bien dicho, ¿verdad? Muchas circunstancias que se dieron en la vida, en esa parte de inestabilidad que había en mi casa, principalmente por mi papá, por su forma de ser, su conducta, porque no conocía al Señor, obviamente. Y me recuerdo que, por lo menos hasta los nueve años, tengo la idea de seis casas. Seis casas en las cuales hubo que mudarse. Luego ya vino una media estabilidad hasta que hubo una casa propia. Y entonces entiendo lo que significa, ¿verdad?, tener esa estabilidad. El poder estar en un lugar, poder considerar lo tuyo, poder decir, bueno, ¿a qué horas me voy de acá? ¿O a qué horas me sacan? ¿O a qué horas nos vamos? ¿O a qué horas hay que agarrar todo, verdad? Meterlo en un camión, moverse hacia otro lugar. Y entonces, pues, tratar de reacomodarse. Y creo que muchas personas que yo conozco, tienen también esas circunstancias, esas situaciones. Mucha gente de aquí adentro de la iglesia. Conozco personas que no pasan un año sin que estén mudándose hacia otro lugar, hacia otro cuarto, hacia otro apartamento, hacia otra habitación, ¿verdad? Personas que tienen esa inestabilidad, ¿sí? Y eso produce algo en el corazón, produce algo en la mente. Y luego también tenemos que llevarlo a un nivel social, a un nivel incluso político, incluso económico. Cuando existe esa como inestabilidad, esa situación donde no hay nada que esté afincado, ¿verdad? Nada que sea sólido, produce algo en el corazón, produce algo en nuestra manera de conducirnos, de pensar, de hacer las cosas. Y pienso en esas personas que no saben si la pareja que tienen es su pareja para siempre, ¿verdad? O hasta que la muerte los separe. Y entonces nunca dan todo de sí, nunca están en una situación de trabajar porque haya verdaderamente solidez en su relación. Y por supuesto en muchos aspectos en el trabajo. Este solo es para mientras. Y como es solo para mientras, a veces apenas y damos lo necesario, lo estrictamente necesario, ¿verdad? Para estar ahí solo esa temporadita, solo ese momento. Hoy se habla mucho de esta situación de los jóvenes que no se quieren casar, ¿verdad? Que solo se unen, que solo se juntan primeramente. Y no creen en el pacto matrimonial, pero no creen por esta situación porque están con una mentalidad de que en cualquier momento se termina. En cualquier momento esto se acaba, ¿sí? Y por eso es que no creen en un pacto. Gracias a Dios por los que todavía como jóvenes creen en un pacto. Porque saben que no están haciendo algo para ver si funciona o para ver en qué momento nos separamos, en qué momento esto se termina. Y seguimos con otra, como esas mudanzas, ¿verdad? Hacia otra casa, hacia otro cuarto, hacia otra habitación, ¿verdad? Y también hay que llevarlo a la iglesia. Muchas veces estamos en la iglesia con la idea de que posiblemente mañana ya no voy a estar en la iglesia. Ya no voy a estar en la congregación. Posiblemente este sea el último domingo o posiblemente en esa mentalidad de inestabilidad, en esa forma de pensar de inestabilidad, en algún momento no consideramos algo propio o algo en lo cual nosotros vamos a permanecer durante mucho tiempo. Y esta es la expresión, este es el verbo, permanecer. Yo quiero que vaya usted conmigo al Evangelio de Juan capítulo 15, verso 4 y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer primeramente hasta el 17, donde dice, Y cómo empieza el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Amén. En estos versículos, once veces. Usted puede hacer su cuenta y si le salen más, me dice. Se equivocó, pastor, son más. Once veces se utiliza este verbo, este verbo, permanecer. Once veces se utiliza esta expresión como acción, o sea, es un verbo. Y es la prioridad entonces de este mensaje. Es lo que yo rescato ahora en este mensaje para compartirlo el día de hoy. La necesidad de permanecer, permanecer en Dios, permanecer en su palabra, permanecer en su amor. Que los mandamientos permanezcan en nosotros, que nosotros entendamos que Dios permanece en nosotros. Que nosotros permanezcamos en una forma, en una actitud de vida y en una convicción que nos lleve a tener esa convicción en nosotros. Dice que nuestro gozo sea completo, entendiendo que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Amén. Así que esta palabra permanecer, que también usaba, los recuerdos que les conté hace unos minutos, cuando empezaba el mensaje, tienen que ver porque uno de los significados de la palabra permanecer es pernoctar. ¿Sí? Es donde se puede pasar la noche. Es una de las formas en que se utiliza esta expresión en la Biblia, o sea, sobre todo en el lenguaje hebreo, ¿verdad? Entonces en la lengua hebrea se usa como algo, como un verbo donde dice ¿Dónde vas a pernoctar? ¿Dónde vas a permanecer en esa noche? Y por supuesto también se conecta mucho a la expresión y por eso me venía a mi corazón eso. ¿Dónde nosotros permanecemos? ¿Dónde nosotros tenemos esta estabilidad? ¿Dónde nosotros podemos afianzar nuestro corazón para que con una convicción certera podamos nosotros tener un ancla? Y sobre todo en este tiempo, me escuchan muchas veces decir acá, ¿verdad? Que estamos en esta forma de vida de lo que se llama la cultura, ¿verdad? De la fluidez o el pensamiento fluido, ¿verdad? Donde todo es como una lancha, ¿verdad? O un bote en el agua, sin ancla, sin remos, sin vela, sin timón, que se mueve hacia donde vaya el fluir de ese pensamiento, de esas ideas, de esa identidad. Por eso es que incluso hasta se habla algo de género fluido. Yo digo, pero o sea, yo no lo entiendo y leo a los pensadores que se diseñaron esos conceptos y digo yo tampoco me saben explicar bien lo que, no entiendo qué significa eso de un género fluido. Y por supuesto solo se puede ver a la luz de ese pensamiento del día de hoy, y de esa ideología del día de hoy, donde ni sos algo, ni pretendas ser algo, ni podés ser nada, pero podés ser todo lo que tú quieras ser. Pero al final tampoco sos nadie. ¿Sí? Solo se puede interpretar a la luz de una impersonalización. Solo se puede interpretar a la luz de un abandono, ni siquiera, ya hablemos de la imagen y semejanza de Dios, de un abandono completo de la identidad como ser humano, de una identidad natural, biológica. Solo se puede entender a la luz de que ya no existe absolutamente nada en lo cual poder asentarse. Pero esto a diferencia de que una mala noche en cualquier lugar se pasa, ¿verdad? Se ha convertido ahora en la norma y no en la excepción. Se ha convertido en la forma de vida y no en algo que ciertamente, ¿verdad? Puede decir uno, es cierto, puedo tener un momento, unas horas en las cuales yo puedo tener esta experiencia, ¿verdad? No tan buena, pero luego continúo en algo que es estable. Luego continúo en algo que es sólido. Luego continúo en algo que verdaderamente me lleva a un destino. Recordemos esto. Estamos, si este mensaje, digámoslo así, tenía relevancia en aquel entonces, hoy tiene aún más. Permanecer, permanecer, permanecer. Por supuesto, yo quisiera explicar o meterme a cada una de las expresiones donde la palabra dice permanecer, pero no tenemos el tiempo el día de hoy, pero usted tiene que llevarse hoy en su corazón esto, debo permanecer. La Biblia me está diciendo acá en 13 versículos, 11 veces, que debo permanecer en algo y que algo debe permanecer en mí. Para permanecer necesito estabilidad, para permanecer necesito amarrarme a algo, para permanecer necesito poder decir, este es mi sitio, este es mi lugar. Me recuerdo, o venía también el pasaje de Jeremías 29, Jeremías 29, 8 al 10, o perdón, 7 al 9, donde Jeremías le dice al pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia y entonces ellos estaban con la idea de que iban a regresar, de que pronto sucedería algo que los iba a traer de nuevo a Jerusalén y la profecía decía que durante 70 años ellos estarían cautivos en Babilonia. 70 años, no es mucho tiempo, ¿verdad? No son muchos años viéndolo a la luz de una historia tan grande o tan larga como la del pueblo de Israel en la Biblia y cualquier otra civilización, cuando se habla de que permanecieron miles de años, de que este imperio tuvo tantos cientos de años o este imperio tuvo dos mil años. Si uno dice 70 años no es nada y cuando uno ya va aproximándose las décadas también dice de veras que no es nada, se pasaron muy rápido. Entonces Dios sabía que eran 70 años y entonces les dice hagan algo por favor. Dice hagan negocios, construyan casas, hagan comercio, compren tierras, den sus hijas en matrimonio, den a sus hijos en matrimonio, multiplíquense, no se disminuyan, sigan multiplicándose ahí en el lugar donde están. Y después por eso dice yo sé los planes de bien que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal para daros un futuro y una esperanza. Y arriba en ese en medio, dice y procuren la paz de la ciudad a la cual los he hecho llevar para que en su paz ustedes encuentren también paz. El Señor les está diciendo van a permanecer aquí por 70 años, van a permanecer aquí por 70 años, que las personas produzcan, den fruto, reprodúzcanse, guarden el testimonio del Señor en ese lugar, multiplíquense, sigan trabajando, sigan haciendo algo. Cuando pienso en un matrimonio donde esas dos personas piensan que en cualquier momento se puede separar, en cualquier momento, cualquier problema, cualquier dificultad, o como dice el título de alguna novela creo yo, hasta que el dinero lo separe. Cuando se piensa de esa manera no hay inversión, no hay convicción, no hay resolución de conflictos, no hay hacer algo por construir. Hemos sido inquilinos, yo he sido inquilino, las conté, y con los primeros años con mi esposa fuimos también inquilinos y cuando uno es inquilino y si tiene una mentalidad de inquilino, ¿qué hace? ¿Se arruinó algo? No sé, que mire el dueño. ¿Sí? ¿Por qué no ponen aquí una bonita, o mueble una bonita puerta, o sea, o compran otro calentador? No, yo no. ¿Por qué si soy inquilino? ¿Por qué no cambian el piso? No, yo soy inquilino. Y podemos tener mentalidades de inquilino en el reino de Dios. ¿Sí? ¿En qué momento se acaba mi estadía dentro del reino? ¿En qué momento ya no sigo ahí en el reino? Y no hago una inversión, no hago algo que me produzca estabilidad, algo en lo cual yo pueda decir, aquí voy a permanecer. ¿Amén? Miren, se me ocurre mucho el tema de la iglesia, por supuesto, la iglesia local, la comunidad de fe. Y, por supuesto, lo puedo llevar hacia todas las áreas de nuestra vida, nuestro trabajo, ¿verdad? Hay cosas que son temporales, definitivamente. Estar en una congregación, corresponder a una congregación, es cierto, es temporal. ¿Sí? Pero usted, no por estar en una congregación, no deja ser un ciudadano del reino de Dios. No por cambiar de congregación, deja de ser un ciudadano del reino de Dios. Pero hay cosas que son más permanentes, como nuestra casa, nuestra familia, ¿sí? O incluso nuestro trabajo. Ser buenos trabajadores no depende de si voy a estar solo un tiempito, de si es algo temporal. Ser un buen trabajador, ser profesional, ser alguien que realmente sea íntegro en su labor, no depende si solo es un trabajo temporal de un día, de un mes, o de un año, o de cuatro años, si lo eligieron para un cargo público. ¿Sí? Es algo del corazón. Porque así como nosotros somos cristianos y Dios quiere que seamos buenos cristianos, buenos creyentes, buenos hijos suyos, buenos embajadores suyos en esta tierra, no para 70 años, no para 80 años, sino incluso para el día de hoy, porque hoy me puedo ir con el Señor o no. Entonces no te encambiemos esa mentalidad a una mentalidad de permanecer, porque esto es lo que nos está diciendo la palabra. Ustedes tienen que permanecer en Cristo Jesús. Mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Mi amor tiene que permanecer en ustedes, para que ustedes entonces puedan permanecer en mí, para que ustedes puedan estar presentes allí en mi voluntad. Debemos permanecer y quitarnos esa idea de voy a decir de inquilino, esa idea de una de que no vamos a poner un gran, un mayor esfuerzo porque es algo temporal y como es algo que hemos estado viendo dentro del liderazgo, no sólo aquí, en todo lugar. Es muchas, me relaciono con muchos pastores, ¿verdad? y tienen las mismas dificultades, las mismas situaciones. Es que la gente como que no se compromete, es que no se comprometen porque piensan que todo es, o sea, tienen esa mentalidad de inquilino, en cualquier momento se van y por eso no hay una mayor inversión. Permítame que me ministre, como dicen en algunos hermanos pastores, yo veo ahora más basura que lo regular aquí en la iglesia, hay más basura, bolsitas de chucherías, ¿verdad? papeles y cuestiones y yo digo esto corresponde a personas que no no tienen esa idea de que esto es un lugar de permanencia, como que fuera suyo pues, como hacer lo propio, sino son de mentalidad de personas que dicen como no es mío, como este no es mi lugar, ¿verdad? puedo tirar esto acá, puedo dejar basura, puedo manchar, puedo arruinar. ¿Me explico? ¿Cuántos en su casa les gusta que los de la familia coman algo y los dejen tirados ahí en el piso? Levanten la mano, ¿a quién le gusta? ¿cuántos se ponen enojaditos? Si comen algo y lo tiran ahí en el piso, así es en su casa, no ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su casa, porque es su casa, porque usted tiene ahí un sentido de pertenencia, tiene un sentido de que usted va a permanecer ahí, no sólo va a llegar y va a irse y ya no va a regresar el día de mañana, si esa basura no se limpia, mañana va a estar presente y usted la va a volver a ver, usted va a volver a tener esa sensación ¿verdad? de que está sucio el lugar, ¿por qué? porque es el lugar donde usted permanece, ahora hablo, ahora sí, conforme a la palabra, permanezcan en mí, empieza el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, permanezcan en mí y yo en ustedes, una de las cosas que yo trataba de buscar, ¿verdad? y escuchando los mensajes anteriores, también sobre el tema, ¿verdad? cuando Pastor David hablaba de esta simbiosis del amor, ¿verdad? esta forma simbiótica en que el amor se entrelaza entre el Padre, el Hijo, el Padre y el Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y nosotros, nosotros con el Padre, ¿verdad? y de que estamos en él y él está en nosotros, o sea, toda esta situación, ¿verdad? Ahora le encuentro conexión con esto, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque no dice yo permanezco en ustedes y ustedes en mí, lo que la palabra nos va a ir dejando ver, haga una lectura más cuidadosa estos días de estos versículos y lo que la palabra nos va dejando ver es que ciertamente sí, Dios está presente, Dios está con nosotros, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta de que Él está hasta que nosotros no estemos en Él, nosotros no vamos a estar conscientes de su presencia ni de su amor hasta que nosotros no permanezcamos en Él, nosotros no vamos a estar conscientes de las grandes obras y promesas de Dios hasta que nosotros no permanezcamos en su palabra y su palabra esté en nuestro corazón, y eso es importante porque cuando habla acá de esa expresión permanecer hay tres cosas por lo menos que debemos entender que la unión con nuestro Señor Jesucristo depende única y exclusivamente de su gracia, dice yo soy la vida de ustedes los pámpanos, el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto, nosotros no teníamos configuración de pámpanos, nosotros no teníamos configuración de ser una rama útil en la vid que es nuestro Señor Jesucristo, más bien si llegábamos a Chiribisco era mucho, a hierba mala, a ortiga, es la gracia del Señor Jesucristo que nos transforma, que nos hace aceptos en el amado, es la gracia del Señor Jesucristo la que tiene y tiene la capacidad de transformar esa configuración y decir ahora que estoy en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y es esa gracia que entonces cuando dice esas cosas que son hechas nuevas es una nueva naturaleza que nos permite ser injertados como ramas en el tronco de la vid ¿sí? así que esa unión con nuestro Señor Jesucristo es, no depende de nada que nosotros hayamos hecho, no depende de nosotros de ninguna manera porque no teníamos la naturaleza para pertenecer como pámpanos a la vid, como ramas al tronco no teníamos esa forma de serlo así que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo y esta gracia nos provee de la fe ¿sí? la fe que también como dice la palabra es dada por Dios la soberanía de Dios es la soberanía divina la que dijo voy a transformar a esa persona voy a transformar a este Señor a esta mujer ¿sí? lo voy a transformar y lo voy a hacer como dice Pablo ¿verdad? en el libro de los hechos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de la potestad de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo cambiados transformados por su gracia para que ahora nosotros podamos ser pámpanos o ramas si lo queremos entender de otra manera ramas que pueden ser injertadas a la vid que pueden recibir la savia del tronco que pueden recibir ¿verdad? todos los nutrientes los elementos todo lo que se necesita para que esa rama tenga vida y pueda producir fruto la rama por sí misma no puede sobrevivir la rama por sí misma se va a secar la rama suelta ¿si? se va a morir necesita estar injertado al tronco y por eso es que esa unión con Cristo significa ser obediente y por eso dice la palabra si permanece verso 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y se les concederá la unión con Cristo permanecer con Cristo Jesús tiene por en su misma expresión en su mismo concepto el que somos obedientes a Él no puede existir un cristiano ¿verdad? no puede existir una rama no puede existir un creyente que no sea obediente a Cristo Jesús no existe no puede haber un cristiano que se diga cristiano que se puede llamar cristiano por supuesto se puede autodenominar cristiano pero si no es obediente a Cristo no es cristiano no sé si me explico si es un religioso posiblemente pero no es creyente no es no está en Cristo Jesús se necesita o es totalmente necesario que haya una obediencia a Cristo y por eso Él dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes en el 15 perdón en Colosenses 3.16 Colosenses capítulo 3 verso 16 dice la escritura la palabra de Cristo habite en esta expresión en esta ¿cómo se llaman cuando las cosas de las Biblias diferentes? versión en esta versión dice la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes si en la versión Reina Valeria del 60 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros o sea en otras palabras este permanecer en Cristo tiene mucho que ver en nuestra relación con la Biblia ¿cómo se relacionas con la Biblia? así estás permaneciendo en Cristo cada ocho o sea cada ocho significa cada ocho cada ocho es cuando al servicio si quitas el polvo y traes la Biblia y la abrís en los pasajes que aquí se 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 destigieron en en el servicio ¿verdad? y después vuelve a ser cerrada y el próximo domingo vuelve a ser abierta ¿sí? si compraste una Biblia nueva de aquellas que las hojas todavía están pegadas y ya pasó un año y todavía están pegadas todavía estás así ¿verdad? bueno eso si viene cada ocho pues y si es cada quince yo siempre tengo esa esa teoría hay una comunicación aquí entre ustedes así secreta no sé una comunicación hay una aplicación una app que no no conozco en la cual se comunican ¿vas a ir hoy? sí yo no voy y se rotan se turnan te toca no ir pero ¿qué relación tenemos nosotros con la palabra constante diaria? porque la Biblia está diciendo si mis palabras permanecen en vosotros y otra vez podemos tener esa mentalidad de que la palabra no es algo para para que sea de todos los días para que sea donde tengamos que invertir tiempo esfuerzo donde tengamos que invertir en la concentración es algo que visitamos de vez en cuando es algo es algo que visitamos como aquel pariente lejano ¿verdad? o aquel amigo de la promoción que nos juntamos una vez al año tal vez si es que mucho aquel pariente que vive saber hasta dónde y por circunstancias de la vida diaria del trabajo nos vemos cada cinco nosotros tenemos un dicho con nuestra familia con varios de la familia primos tíos etcétera ¿verdad? nos vemos cada funeral de algún pariente ahí nos vemos y no podemos decir se mueran más seguido para vernos más seguido no se puede pero posiblemente nuestra relación con la Biblia sea así la visitamos vamos a ella ¿verdad? acudimos a ella muy de vez en cuando y eso no puede suceder porque la palabra está diciendo amén si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes amén y miren hasta las promesas que tiene la Biblia porque esas son las promesas pero son las promesas condicionales de la palabra ¿sí? recuérdese que el amor de Dios es incondicional pero sus promesas son condicionales todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán sí ¿y qué es ese sí? un maestro de idioma ahí ¿ah? ¿qué es un adverbio? ¿no? ¿sí se llama? un adverbio de condición condicional ¿sí? que nos indica que hay una condición si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones esa palabra por obra y no te adhieres a los ídolos no te sujetas a ellos ni te sometes a ellos dice es una condición y entonces aquí hay una condición una promesa que es condicional dice sí sí permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y se les concederá ¿amén? eso es es poderoso es grande pero hay una condición permanecer en Cristo y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros ¿amén? y esto va muy de la mano con la exhortación de Efesios 5.18 solo quiero mencionarlo porque Efesios 5.18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo y ahora vamos a ver cómo esto es algo que se conecta ¿verdad? porque también todo este mensaje de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos está hablando de cómo va a venir el Espíritu Santo sobre ellos ¿verdad? cómo el Espíritu Santo permanecerá en ellos cómo el Espíritu Santo les guiará toda verdad cómo el Espíritu Santo les recordará las palabras de Cristo Jesús cómo el Espíritu Santo les mostrará lo que ha de venir cómo el Espíritu Santo será el ayudador todos los días en cada momento en cada circunstancia de aquel que es discípulo de nuestro Señor Jesucristo entonces necesitamos entender que algo importante para nosotros es la promesa también del Señor de llenarnos con su Santo Espíritu siempre ¿sí? no una vez todos los días ser llenos del Espíritu Santo lo tercero dice en Juan 19 Juan 15 perdón verso 19 vamos a ir a los últimos al último no este versículo no lo leímos quiero que vaya al 19 dice permítanme no no es ahí aquí está el 16 ustedes no me eligieron a mí ¿sí? me confundí aquí con el 19 16 ustedes no me eligieron a mí más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda este es mi mandamiento para ustedes que se amen unos a otros si algo nos va a enseñar la palabra en la Escritura es que debemos permanecer en el amor permanecer en el amor de Dios y que el amor de Dios permanezca en nosotros que como dice Romanos Pablo en Romanos el Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón del amor de Dios debemos permanecer en ese amor y nosotros debemos permanecer en el amor de Dios recordar y tener claro en nuestro corazón verdad que la expresión el símbolo de ese amor es la cruz porque en la cruz fuimos crucificados nosotros fue crucificado el hombre de pecado fue crucificado el pecado que nos condenaba que en la cruz que en la cruz es el símbolo del amor de Dios para nosotros a través de la cruz entendemos cuánto nos amó Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio que entregó a su único hijo en esa propiciación en esa sustitución por nuestro pecado entendemos nosotros que es en la cruz donde morimos en Cristo Jesús sí pero también a partir de ahí es que resucitamos a esta nueva vida a esta nueva naturaleza que nos permite permanecer en el amor de Dios y que permite que el amor de Dios permanezca en nosotros otra vez si algo el mundo el siglo está atentando hoy en día verdad y por supuesto no puedo decir contra la gente contra los seres humanos porque muchos están en el mundo pero si algo ese mundo está atentando contra la iglesia es que abandone el amor es que se enfríe el amor es que pongamos prioridad a otro montón de cosas que no sea el amor de Cristo en nosotros a no permanecer en el amor hoy se nos insta a odiar a tener resentimiento a vengarnos a separarnos a dividirnos a dividir las generaciones separar las generaciones separar a los padres de los hijos a separar las diferentes opiniones me duele tanto en mi corazón que haya habido polarización por un tema político que haya habido esas cuestiones que sucedieron con muchos creyentes porque unos iban por un partido y otros por otro me duele que en Estados Unidos se piense por ejemplo y eso lo hablaba un predicador que se piense que alguien que pueda osar o pensar que podría votar por el partido demócrata no sea cristiano eso no es cierto eso no es verdad y tenemos que ser claros con eso porque si algo una postura política nos puede dividir entonces no estamos permaneciendo en Cristo Jesús no permanecemos en Cristo Jesús y lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos permanecer en Él y permanecer en su amor eso tiene que estar por encima por arriba de toda ofensa de toda opinión de toda postura de toda ideología porque es mucho más grande Cristo que lo que nosotros pensamos es mucho más grande Cristo que lo que nosotros sentimos es mucho más grande Cristo que nuestra propia opinión tiene que ser más grande y por eso es que también podemos creer que podemos permanecer unidos en una familia en un matrimonio a pesar de nuestras diferencias que podemos permanecer unidos como cristianos declarar que la iglesia es una en Cristo Jesús porque por encima de cualquier cosa que opinemos o pensemos o nosotros creamos verdad creamos que pueda ser incluso hasta la verdad por encima de todo eso está nuestro vínculo que es Cristo Jesús nuestra fe en Cristo por eso lo que la palabra dice es permanezcan en mi amor el creyente descansa la vida del creyente descansa sobre el amor de Cristo tu vida mi vida debe descansar sobre el amor de Cristo Jesús si y por eso es que el mandamiento puede cumplirse es por esa razón que el mandamiento no es algo como antes en el pueblo de Israel en el antiguo pacto eran mandamientos que no se podían cumplir mandamientos que estaban ahí que daban dirección que eran como ese ayo o como ese ese cuidador verdad del niño que le va indicando cual es el camino pero que era pero que era imposible cumplirlos era imposible cumplir toda la ley de Dios ahora nosotros en Cristo Jesús si podemos cumplir este mandamiento por eso es que no es una sugerencia no es algo que le dicen miren por favor hermanitos amense unos a otros háganme la campaña si si miren papás e hijos amense unos a otros si háganme el favor esposos verdad amense unos a otros no verdad es un otra vez todos más fuerte un poquito más mandamiento no es una sugerencia no es un consejo es un mandamiento pero es posible si permanecemos en Cristo si permanecemos en su palabra si permanecemos llenos del Espíritu Santo amén y nos hace conscientes de que Dios permanece en nosotros amén voy a terminar con y ese no lo había pasado a medios pero quiero que abran su Biblia en primera de Juan 3.23 3.23 y verso 23 y 24 primera carta de Juan capítulo 3 verso 23 y verso 24 dice este es este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que él nos ha dado amén bendito sea su nombre voy a invitar a que todos cierren sus ojos bendito Dios perdón ahí he cortado esa parte pero importante es que en este momento podamos sellar esa palabra en nuestros corazones quiero pedir primeramente aquellos que han tenido una mentalidad en relación a Dios en relación a Jesucristo como alguien que se visita o se llega a ver o a escuchar de él en ocasiones especiales en algunos momentos muy particulares de la vida pero nunca en una relación permanente que tú sabes que tu relación con él no es permanente ha sido algo ocasional es más tan ocasional es que tú sabes que no que Cristo Jesús no está en el primer lugar de tu vida que la palabra de Dios no es algo que tú consideres que debe normar debe regir tu conducta tus afectos tu corazón has permanecido como tal vez como un huérfano ante Dios como alguien para quien Dios es alguien muy lejano y no un padre y si hay alguien con esa mentalidad con esa idea el día de hoy acá quiero decirte primero que el diablo te ha mentido y que Dios quiere adoptarte como tu hijo Dios quiere tomarte como tu hijo y para que eso suceda tienes que acercarte a él tienes que acercarte a él por medio de Cristo Jesús si hubiera alguien que diga hoy yo quiero acercarme a Dios yo quiero conocer a Dios ya no como alguien lejano no como alguien un desconocido sino como un padre yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás en tu silla en tu lugar donde estás levanta tu mano para que te podamos ver y para que podamos acercarnos a ti para empezar este proceso este camino contigo de que conozcas a Dios como ese padre que te ama para que empieces esta este camino con el Señor de permanecer en él ¿sabes si algo entendió de esa enseñanza de mi mamá es que podía pasar una mala noche en cualquier lugar a veces dos pero que podía regresar a un hogar podía regresar a un lugar que era mío a un lugar donde estaba mi familia pero entiendo también que hay muchas personas que en algún momento nos sentimos como huérfanos porque no 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 entendemos no hay sentido no hay pareciera que estamos errantes estamos estamos no sólo errantes en el sentido de no saber a dónde ir sino errando cometiendo error tras error y es algo que el Señor quiere resolver en tu vida a través de que permanezcas en él y de que la palabra de él permanezca en ti pero un segundo más si alguien hoy quiere venir delante de Dios por primera vez y decirle Señor quiero conocerte a ti póngase de pie yo le dije levante su mano pero póngase de pie gracias muy muchas gracias gracias si hay alguien más ahora te animo como nuestra hermana que que vengas incluso aquí adelante que sea un paso decisivo en el que puedas venir aquí al frente gracias muchas gracias voy a pedir que se nos podamos acercar acá por favor si hay alguien más es un momento muy especial un momento por el cual uno de los uno de los muchos o de los varios por los cuales se hizo esta reunión no solo venimos a cantar a que un grupo nos dirija en este tiempo de alabanza y adoración y a sacar una tarea no solamente tener listo aquí las instalaciones haber preparado un mensaje porque por eso ese es mi trabajo no 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 es para nada eso esto es por el Señor amén esto es por el Señor para que haya hoy un tiempo para acercarnos a Él para arrepentirnos para conocerle para amarle para adorarle gracias Señor oro por tu hija Señor que hoy está aquí al frente te damos gracias porque hoy tú Señor extiendes tu gracia y tu amor sobre ella mi Dios para que a través de conocerte ella no se vea más Señor huérfana no se vea más Señor como como esa lancha ese bote en un mar donde no hay para donde ir sino para que ahora tú la recibas Señor como tu hija como tu hija Señor y para que no la sueltes nunca de tu mano Señor ayúdanos a ayudarla también a ella Padre a que ella también nunca se suelte de la tuya Señor y sea así Padre una un discípulo más de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén mi hermana la pastora Isabel te va a conducir y te va a ayudar en este momento ¿viste? gracias gracias aleluya y si hay aquí los que voy sientan en su corazón y digan si es cierto yo no soy alguien que sea muy perseverante vamos a agregar esta expresión no soy muy perseverante en permanecer tengo esa idea como que me revolotea por ahí en la cabeza en el corazón de que en cualquier momento dejo mi comunión con el Señor en cualquier momento dejo de de ser tan decidido en cuanto a mi fe ¿sí? y eso también te lleva a veces a pensar a tener una idea de que la vida es así en cualquier momento me separo en cualquier momento no sigo en mi trabajo en cualquier momento no no tengo que estar perseverando tal vez en hacer las cosas bien en hacer las cosas correctamente si eso está en tu corazón o en tu mente yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que vengas aquí adelante vamos a orar vamos a pedirle al Señor que por llene de su Espíritu Santo que al ser llenos del Espíritu Santo nos dé deseo por permanecer en su palabra nos dé nos permita tener necesidad constante ¿verdad? de tener comunión con Él tal vez fui muy general si hay hay alguno acá que revolotea con esa esa idea en su mente si de que no estás no es constante en el Señor tu fe no es constante tu vida no es constante si tu convicción no es constante no es permanente ponete de pie no tengas pena que van a decir si estamos delante de la presencia de Dios si y Él ya lo conoce pero pero es parte de poder decir aquí estoy yo necesito eso si y si te ayuda a mí me ha pasado me pasa y me ha pasado muchas veces si y sé que muchas veces no soy tan constante como debería serlo no permanezco como debería permanecer y tengo dudas y tengo aquello de está difícil esto si quiero hacer otra cosa pero quiero decirte que me recuerdo de de esto si desde me entiendo que no permanecer es como irse a la calle es como irse a a vagar y ya vagué ya vagué y no es bueno no me ayudó no me hizo daño no me hizo ningún bien me hizo mucho daño ser un vago espiritual ser un vago de ideas o de convicciones cuando estaba diciendo ¿cómo cómo es este llamado? me recordé de una canción de torre fuerte adelante una canción de torre fuerte donde dice es como ser un peregrino cansado que llega a la puerta de una casa verdad o de un lugar y le dice te tengo un lugar permanecer también significa descanso significa reposo significa que tenemos destino que tenemos propósito que no es algo común no es algo ambiguo no es algo que hoy mañana va a cambiar sino que es algo permanente algo constante así que todos los que tengan esa idea ese pensamiento pónganse de pie y vengan aquí adelante vengan aquí adelante sí recuérdense que es parte de esa naturaleza caída es parte de esa naturaleza como seres humanos que tenemos identidades de orfandad identidades de de pensar de creer que que cuando estamos acercándonos a Dios verdad vamos a tener una pérdida muy grande vamos a tener pérdidas muy grandes no al contrario al contrario sí no es tonto decía Jim Elliot no es tonto soltar algo que no podemos retener para ganar algo que no podemos perder sí no es tonto soltar algo que no podemos retener para ganar algo que no podemos perder lo único permanente en este mundo es la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios lo único permanente en este mundo es la palabra de Dios lo único permanente en nuestras vidas es que Cristo Jesús nos haya otorgado su salvación así que eso es lo único todo lo demás hoy se puede acabar saliendo de aquí se puede terminar sí lo único en lo que podemos vale la pena permanecer verdaderamente es en el Señor y en su palabra y en su amor amén bendito sea su nombre vamos a orar levante sus manos para poder finalizar este este servicio orando Padre Dios todopoderoso gracias gracias por la vida de mis hermanos que están hoy aquí adelante que se han acercado a este a este a este altar a esta plataforma Señor gracias porque están diciendo con con su con ese ponerse de pie Señor diciendo yo quiero permanecer Padre yo necesito permanecer en Ti yo necesito ser constante yo no quiero ser de doble ánimo yo no quiero Señor estar Padre eh cabilando vacilando Señor en mis pasos en Ti Señor que están diciendo yo necesito permanecer en Tu palabra yo necesito permanecer en la fe yo necesito permanecer en el amor ahora sabemos Señor que no es de nosotros no es de nosotros el poder permanecer no viene de nuestra fuerza no viene de nuestra voluntad viene de la obra de Tu Espíritu Santo viene Señor de la llenura del Espíritu Santo viene Señor de esa manifestación poderosa Señor que Tu Espíritu Santo hace en nuestras vidas que rompe Señor todos los los esquemas naturales que rompe Señor todos los patrones de pensamiento naturales Señor y los convierte en algo sobrenatural podemos permanecer en Cristo porque ahora tenemos una vida sobrenatural podemos Señor ver en Tu palabra la verdad que nos define y que nos guía porque ahora Señor tenemos una vida sobrenatural y podemos ver Señor que podemos amar amar verdaderamente cumplir Tu mandamiento que nos amemos unos a otros porque es sobrenatural Señor es la obra de Tu Espíritu Santo es la obra de Tu Espíritu Santo Señor es la obra de Tu Espíritu Santo en nuestras vidas es la obra de Tu Espíritu Santo en Tus hijos Señor es Tu obra Espíritu Santo en nosotros gracias 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 Señor y si hay alguien más que dice yo necesito ahora tengo más convicción de lo que están orando estoy tengo más convicción en lo que están pidiendo venga aquí adelante vengase al frente para que podamos orar por Ti que podamos decirle Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname recordemos que estamos hablando este año Dios está hablando de lo que Él quiere Él quiere una iglesia llena de Su Palabra llena de un amor de una pasión por ser santa por ser una iglesia santa una iglesia llena del Espíritu Santo una iglesia que sea llena del Espíritu Santo bendito sea Tu nombre Señor gracias 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 Señor manifiestate Señor bautizando con Tu Espíritu Santo llenando con Tu Espíritu Santo Señor manifiestate Señor llenando a Tu pueblo a Tu iglesia con Tu Espíritu Santo Señor que ninguno ninguno pueda ser engañado Señor por Satanás ninguno pueda ser engañado por el mundo Señor ni aún por su propia alma Señor creyendo en una identidad de orfandad en una identidad de abandono en una identidad Señor de soledad en una identidad Señor que piensa que cree que no hay que permanecer que todo Señor puede ser destruido Señor o puede ser una relación se puede destruir un matrimonio se puede destruir que una familia se puede destruir bendito Dios Señor que que todos acá podamos hoy Señor entender el valor de permanecer de perseverar de esa constancia de seguir Señor tocando a la puerta de seguir Señor llamando de seguir pidiendo de seguir orando de seguir teniendo esa comunión Señor contigo de seguir Señor perdonando de seguir Señor de continuar constantemente Señor buscando Señor en el amor hacia el hacia el prójimo la solución de todo conflicto Señor bendito Dios gracias 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 por los que están aquí presentes por los que nos están recibiendo Señor a través de las diferentes plataformas digitales que hay en sus casas o donde se encuentran Señor tu Espíritu Santo les llene les llene Señor este Espíritu Santo Señor Padre les siga dando esa fortaleza y esa convicción de permanecer en Cristo de permanecer en la palabra de permanecer en el amor de Dios gracias Señor gracias Padre te alabamos y te bendecimos Señor y te adoramos Dios Todopoderoso damos toda la gloria y la honra a ti Señor bendito sea tu nombre vamos a pedir que haya un momento más de adoración pero si alguien tiene que irse le voy a pedir que lo haga con con respeto con silencio los que van a apuntarse para ir a la marcha para Jesús háganlo en la recepción en el kiosco de información por favor y que la bendición y la paz del Señor sea sobre cada uno de los que estamos acá y que esa bendición y su paz nos guarde nos libre del mal y siga bendiciendo el fruto de nuestro trabajo de las manos así como también traiga sanidad para cada una de nuestras casas en el nombre de Jesús Amén